¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y bueno, como estáis viendo, ya estamos de vuelta con un nuevo vlog En el cual os voy a contar todo lo que me ha pasado esta última semana Ya que ha sido, la verdad, que una semana muy muy rara De hecho, creo que ha sido la semana más rara de mi vida Porque me han ocurrido unas cosas increíbles que ni yo mismo me las creo Pero bueno, os lo voy a contar todo en este vídeo para que así entendáis El por qué no habéis tenido vídeos durante esta última semana La verdad que ha sido todo muy raro, ha sido todo muy extraño Pero todo comenzó desde el jueves pasado Que justamente se me rompió el ordenador Y entonces, la verdad que desde ese momento no dejaron de pasarme cosas súper raras La verdad que no entendía prácticamente nada Y ahora vais a ver todo lo que me ha pasado Pero bueno, deciros que ya vais a tener vídeos como habéis tenido anteriormente Es decir, ahora vais a tener este vlog Y después vais a tener dos vídeos más Y si no me equivoco, tendréis un directo Espero que me dé tiempo para poder hacerlo Pero bueno, el caso es que ya va a volver el canal a la normalidad El cual teníamos la semana pasada Que estaba subiendo vídeos todos los días Como puse por Twitter, se me rompió el ordenador Que si no me seguís por Twitter, pues lo tenéis pues en la descripción Ya que mucha gente pues me ha estado preguntando por los comentarios Zoco, por qué no está subiendo vídeos y todo eso Y la gente que estaba en Twitter, pues lo sabía Así que tenéis en la descripción mi Twitter Me podéis seguir Y así os enteraréis de todo lo que va pasando Porque ahí voy comentando algunas cosillas Y así sabréis pues cuando hago directos Cuando me pasa cualquier cosilla Y también tenéis el Instagram Ya que algunas veces pues solo subía alguna fotillo Que otra, así que tenéis por ahí mis redes sociales El jueves pasado pues justamente Me pasó algo que era una muy buena noticia para mí Porque llevaba esperando que me llegaran los nuevos cascos Desde hace muchísimo tiempo Lleva esperando como, no sé, un monto Y justamente pues me llegaron el jueves pasado Que aquí los tenéis Los Astro A50 Que me llegaron, como digo, el jueves Me llegaron los A50 Y que hice, pues bueno Yo estaba muy contento Digo, pues oye, mira, graba el unboxing Y voy a subirlo al canal Para que así podáis verlos Y estuve explicando algunas cositas de los cascos Y la verdad que el vídeo quedó genial Simplemente pues ya solamente me quedaba Editarlo y renderizarlo Y subirlo al canal ¿Qué pasa? Que justamente el mismo día que me llegaron Los conecté Estuve así probándolos No me dio tiempo Prácticamente ni a probarlos Porque justamente Cuando apague el ordenador Al día siguiente me desperté Encendí mi ordenador como todas las mañanas Pero ¿Qué pasó esa mañana? Que no encendía No encendía Y no se metía en lo que era el Windows Es decir, yo encendía el ordenador Y lo que es el ordenador Oye, pues encendía Pero no encendía como siempre Sino que se quedaba Pues con una pantalla azul Que ya sabéis que esto suele pasar a veces Pues se quedaba con esa pantalla azul El cual intentaba como hacer una especie de reparación Del ordenador Esto pasa cuando el sistema operativo se cae Y como que desaparece, ¿no? Entonces, ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente formatearlo Formatearlo Yo intenté buscar alguna solución Antes que formatearlo Porque dentro del ordenador Tenía un montón de archivos Y cosas que necesitaba tenerlas Porque son bastante importantes Y aparte tenía algunos vídeos Que había grabado Y que no me había dado tiempo A subirlos a YouTube Por lo tanto He perdido creo que unos 3 o 4 vídeos Que la verdad que eran vídeos Muy muy guays Los voy a volver a grabar El único que no puedo volver a grabar Es el unboxing de los A50 Pero bueno El caso es que ya los tengo Me llegaron los cascos Al día siguiente se rompe el ordenador ¿Qué hice? Lo llevé a una tienda de informática Para ver si podía arreglarlo Y recuperar todos los archivos Que tenía en el ordenador Me recupero algunos archivos Pero Pasó algo muy raro No estaban los archivos Que estaban desde el día anterior Sino desde hace No sé como 5 meses O no sé qué leches pasa Pero desde hace un montón de meses anterior Entonces Los archivos que había recuperado Ya los tenía guardados En un disco duro Por lo tanto Es como si no hubiese recuperado nada Lo único que hice Fue perder un montón de cosas Y una de ellas Fue La serie de Pixelmon Ya que tenía la carpeta De Minecraft Con lo que sería todo el mundo Los mods Y todo Bueno los mods da igual Porque los puedo volver a instalar Pero el caso Es que perdí todo el mundo Todo lo que había construido Todo lo que había conseguido En la serie Del canal secundario Pues Lo había perdido todo Pero bueno Eso ya subiré un vídeo Al canal secundario Hablando de todo esto Y explicando lo que voy a hacer Pero a lo que vamos Me llegan los cascos El ordenador se me rompe No consigo recuperar nada Por lo tanto ¿Qué hay que hacer? Formatear el ordenador Se lo llevaron a mi pueblo Ya que Pues obviamente Pues aquí no podía formatearlo No tenía las cosas Para poder formatearla Y poder arreglarlo Así que se lo llevaron ¿Qué hice yo? Pues rápidamente Estuve haciendo un ordenador Por piezas Estuve eligiendo Una vez que ya lo tenía todo Pues Lo pedí Y supuestamente Me llegaría El martes Todo esto Lo estoy hablando Que lo pedí El viernes El martes Ya lo tendría Porque el lunes Aquí en Andalucía Era festivo Ya estaba yo Ahí todo contento Que me iba a llegar El ordenador Llegan las ocho y media De la mañana Yo me despierto Y me siento En mi sofá Desayuno Y digo Pues bueno Esperaría que venga El señor Que me trae Las cosas El señor de los paquetes Entonces Yo estaba esperando Tan tranquilo Cuando Pasan las dos de la tarde Y me extraña Me extraña Porque siempre me suelen llegar Los paquetes bastante temprano De hecho siempre me llegan Por la mañana Pero en este caso No era así Entonces yo ya estaba preocupado Me puse en contacto Con lo que sería La página en la cual Compré el ordenador Me dijeron que Tranquilo Que todo estaba bien Que seguía en reparto Llamé a la agencia De transportes Porque no estaba yo Totalmente tranquilo Y quería saber Si ellos me podían decir Algo más Me dijeron que seguía De reparto Y que durante todo el día Me podría llegar El pedido Así que tranquilo Que no pasaba nada A las seis y media De la tarde Recibo un mensaje Me extraña muchísimo Que reciba ese mensaje A las seis y media De la tarde A probar el móvil Y veo que pone Que habían estado En mi piso Y que No había Que no había abierto La puerta Y que no había Nadie en la casa Lo cual me extraña un montón Porque yo desde La ocho y media De la mañana Hasta Todo el día Es que estuve Todo el día aquí Despierto ahí Mirando así Los pájaros Cantar Porque no podía hacer Básicamente nada No tenía ordenador No podía grabar Así que no podía hacer nada Entonces Dije No me lo estoy creyendo ¿Cómo que no había nadie? Digo Si llevo todo el día Bueno Miro en la página A ver a qué hora Se había pasado Y era a las una y veinte Es decir Se había pasado a las una y veinte Y me enviaron el mensaje A las seis y media de la tarde ¿Para qué? Para que no pueda Poner una queja Y que vengan a traérmelo antes Otras empresas lo que hacen Es que si no estás Te llaman al teléfono Que pones de contacto Y también lo que hacen Es que te envían un mensaje Con el móvil personal Del repartidor Y tú lo puedes llamar Y decir Oye pues que estoy aquí No sé O tal o cualquier cosita Pero esta agencia La agencia de Celeris No No hacía eso No hacía eso Yo llamé tres veces Esa misma tarde más Cabreado Porque obviamente Si que había estado en el piso Pues bueno Pusieron una incidencia La cual pues el día siguiente Se iba a solucionar Y me lo deberían de traer ¿Qué había pasado? A las una y pico Yo sentí el timbre llamar Como siempre hago Llegué A abrir la puerta desde arriba Que es lo que se suele hacer Abre la puerta del piso El repartidor sube Y te entrega el paquete En tu puerta Le volví a dar a abrir Por si acaso no le había dado bien Para que se volviese a abrir la puerta ¿Y qué pasó? Que seguía sin abrirse Total Que cuando yo ya pensé Todo lo que haya pasado Era Que yo había abierto la puerta Pero el repartidor Pues oye Pues no No quería entrar Se ve que Lo que quería es que yo bajase hasta afuera Y decirle Hola ¿Qué tal? ¿Está usted bien? ¿No? Y la verdad que eso me molestó muchísimo Porque Si Te abren la puerta Es que hay alguien No me llegó el martes El miércoles me lo tienen que traer Al día siguiente Total Me levanto a la misma hora Ocho y media de la mañana Me siento Aquí en mi En mi sofá Y digo Pues nada A esperar de que venga No viene por la mañana Me empiezo a poner nervioso Llamo Automáticamente A la A la empresa de transportes Le digo Oye ¿Qué está pasando? Que no ha venido el este Sigue en reparto Tranquilo Las seis de la tarde No Digo esto no Llamo Cabreado Cabreado Que me dicen que sigue en reparto Que tranquilo Que hasta las ocho de la tarde Hacen reparto Pasan las ocho de la tarde Me pongo en contacto con la página de De PC Me pongo también en contacto con la página De De la agencia de transportes Y me dicen que Están intentando arreglarlo Desde la página De De lo del ordenador Que no saben que Creche se está pasando ¿No? Entonces Automáticamente a las nueve y media De la noche Cuando los Transportes acaban a las ocho Es decir Ya a las ocho Ya no hacen más reparto Vinieron a las nueve y media De la noche Y yo ya estaba flipándolo Porque digo Ostras ¿Qué horas son estas de venir? Que ya han terminado Pero bueno Yo estaba contento Me había llegado Había llegado muy tarde Y yo creo que Ahí pasó algo extraño Pero el caso Es que me llegó el ordenador Total que yo tan contento Dije Pues oye Me vengo por aquí Enchufo las cosas Pim pa Enchufo los cables Lo pongo por aquí Y digo Madre mía Que bonito Una vez que Lo tengo todo conectado Digo Venga Vamos allá Le doy al botón de encender Siento que suena Y digo Madre mía Enciendo la tele ¿Y qué pasa? Que no 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 enciende No enciende el ordenador Digo No, no Esto es algo que estoy haciendo mal Si, si, si Lo voy a volver a encender No 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 enciende No, verdad es que no ¿Qué pasaba? Pues bueno Yo empecé a cambiarle Que si el HDMI Lo pongo en otra tele Para ver si es que esta tele Se había roto Cambio el cable HDMI Por si el cable HDMI Se había dañado Abro el ordenador Todo está bien conectado Lo cierro ¿Qué está pasando? No lo entiendo Bueno Hablo con mis amigos Le digo Oye Mira lo que me está pasando Tal Dice Prueba Porque si no tiene sistema operativo Lo que pasa es que como el ordenador No me traía el sistema operativo Se lo voy a instalar yo Ya que yo lo tenía Pues No tenía sistema operativo Y para encenderlo La primera vez Es con VGA Con el cable de VGA Entonces Al día siguiente Me levanto temprano Voy a comprarlo Yo tan contento Pues lo enchufo dentro del ordenador Y Lo conecto A la pantalla Lo enciendo Enciendo la tele Y ojo Ojo Gana así Ahora sí Ah no Que ahora tampoco Digo Oye algo estoy haciendo mal Algo estás haciendo mal Zoco Lo desconecto Lo vuelvo a conectar Lo pruebo en otra pantalla Lo pruebo en otra Y nada Que no enciende He hablado con la página Del PC Y automáticamente Pues me dijeron Oye mira Si ves que tal Coge No lo vuelves a mandar Y Te lo reparamos Te lo mandamos Y ya está Porque el ordenador es nuevo Me gasté el dinero en comprarlo Y Lo mínimo es que me lo viren ellos Ya que Yo prefiero no tocarle Vaya que la Le aliguen a algún aspecto Entonces prefiero que sean ellos Los que Me reparen el ordenador Y Pues justamente diré Zoco como estás grabando Ahora mismo Y como tienes ya ordenador Estoy grabando con mi ordenador viejo Ya que ayer me lo trajeron Desde mi pueblo Y Estuve toda la noche Instalando todos los programas Instalando todas las cositas Para que el ordenador Se quedase listo Para esta mañana Ya poder grabar Y así ha sido He empezado a grabar Y La verdad que Ya estoy muy contento Porque por lo menos Ya puedo grabar Podemos volver a la normalidad Hasta que me llegue el nuevo PC Y ya pues empiece con el nuevo PC El caso chicos Volvemos a la normalidad Después de este vídeo Tendréis otro de GTA O de Call of Duty No estoy seguro Y luego tendréis Pues si he subido primero Call of Duty Luego tendréis GTA Y luego el directo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis entendido Todo lo que ha pasado Y Espero que me hayáis echado de menos Sobre todo Pero bueno Ya estamos aquí de vuelta Ya estamos a tope Y Después de este vídeo La verdad que vais a tener unos vídeos Muy muy guays Y se viene algo también Muy muy grande al canal Que estoy preparando Y que muy pronto lo haréis Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Os agradecido muchísimo Si lo estáis Suscribiros si todavía no estáis Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós